Bueno y recibo unos campeones, multicampeones, porque tú oiga todos los años estos muchachones que tengo a mi lado son ganadores de este paseo de carroza de comparsa, Roberto Boris, también Rafael Vázquez y Yudanis Martínez. Gracias por estar, felicidades. Bionista, también el sonidista o realizador de sonidos, el director de sonidos de la Conga, director de la Conga de estos ganadores, que en esta ocasión yo creo que ustedes empiecen a mostrar premios ya, Boris, por favor, vamos a mostrar ahí, comparsa Guaracheros de San Juan, que en esta ocasión, ¿por cuántos años ya consecutivos, Boris? No consecutivos, dos años llevamos consecutivos. Dos años consecutivos. Y anteriormente otros años, pero consecutivos dos años. Dos años. Fue un poco afectado de la voz. No, se preocupe, usted debe haber gritado bastante de la alegría en estos paseos, tanto la noche del jueves como sábado y domingo. Ahora quisiera que nos dijera cuántos de los premios que otorgó el jurado obtuvo esta comparsa. Bueno, nosotros este año, de diez premios que dieron, cogimos ocho. Oiga, qué bien. Ocho. Entre los músicos y la comparsa, ¿no? Sí. Ocho premios. Qué bien. Además se nos escaparon dos. Y esos dos los vamos a tener también por acá. Oígame, y entonces háblenos de cómo estuvo este año compuesto las coreografías, los vestuarios. Háblenme de estos horas. Bueno, este año tuvimos un trabajo donde el guionista me dio la idea, ¿no? De hacerle un homenaje a Bayamo. Sí. Por arriba de los 50 años de aniversario del carnaval, ¿no? Del carnaval, sí. Y empezamos con los temas musicales más tradicionales de los años de atrás, ¿no? Y algunos elementos de tradiciones vallamesas que se utilizaron allí. Y también montamos unas coreografías que se habían hecho anteriormente por otras comparsas, ¿no? Sí. Y salieron muy bien. Ahora, yo te digo que fue un trabajo duro, difícil, porque las demás comparsas se prepararon muy bien. Sí, sí, había un colorido precioso. Había, éramos cuatro comparsas. Y las tres aceptantes se comportaron muy maravillas, luchando por el primer lugar, pero siempre tiene que haber un ganador, porque cuando hay interés, pasión y disciplina, tiene que haber un ganador. Y eso fuimos nosotros. Así es. Yo los felicito y sé que también tiene un mensaje para las autoridades de la provincia. Bueno, el mensaje que tengo es darle una felicitación al gobierno, a Samuel, su presidente, a Yanasi, la primera secretaria, por el estímulo que han hecho este año con los comparseros, con la dirección, con los asistentes, o sea, los aumentos salariales que hubo, ¿no? Y ellos se pusieron muy alegres. Ha motivado muchísimo. Ha motivado. Inclusive, por primera vez en la historia del carnaval en Bayamo, se da un premio, una comparsa en metálico, que aquí está, 10 mil pesos para... Muéstralo ahí en cámara, el cheque en formato gigantografía, plasticado. Esto va a ser para la comparsa en general. Exacto. Bueno, pues bien merecido. Y también tenemos en pantalla, quiero que muestre Rafael ahora y nos hable, además de mostrar este resultado, nos hable de cómo te inspiraste para este guión que obtuvo por un segundo año consecutivo el gran premio. Miren, este, el año pasado, me acuerdo que hace un año exactamente hoy, venimos nosotros a trabajar con respecto al carnaval. El año pasado, un homenaje a Bayamo por su quinto aniversario, pero acuérdense que hablamos, Boris y yo, que este año íbamos a hacer un homenaje al carnaval de Bayamo por cumplir 50 años. Y entonces, este, fue un trabajo investigativo que tuve yo, que fue un trabajo de más de un año, donde reuní varias personas, bueno, entrevisté a varias personas, a Saturno Bruqueta, a Cayuco, a varias personas que me ayudaron bastante en esto, este, que incluso uní todo ese tipo de investigaciones, conjuntamente con las tradiciones, conjuntamente con la música más pegada. Sí. Y entonces, ahí es donde definen el ecógrafo, que es Eduardo Rodríguez Rodríguez, donde él y yo, conjuntamente con Boris, hicimos el trabajo completo. Y entonces, quiero decir grandiosamente a esas personas que están aquí, que fue un trabajo maravilloso y que les agradezco el apoyo a Saturno y a Cayuco, porque fueron los más inspiradores. Claro que sí, los felicitamos a ustedes y a ellos también, porque son a sí mismos, son fuentes inspiradoras. Gracias a ustedes, una felicitación también, por el aporte que nos dio mi hija, Silita, en el montaje de la coreografía, nos ayudó mucho. Ayudó mucho también al coreógrafo, Piti, que se enmeró. Y Yudani, por supuesto, con su música, háblanos rápido del tema, Yudani, que tenemos poco tiempo ya. No, yo quiero agradecer mucho a mis congueros, a mis músicos. Sí. Como se le dice en la calle congueros, pero son músicos, son muy profesionales, aportaron mucho, aportaron mucho para ganar este premio. También el reconocimiento a los demás músicos de las otras congas. De las otras congas. Pero bueno, tenía que haber un ganador y me tocó a mí. Y les tocó a ustedes. Yo los felicito, los aplaudo nuevamente, porque de verdad que se lo merecen, se han esforzado y este resultado ahí lo tienen. Bueno, pues, Boris y a todo su equipo, que llegue a todos los guaracheros este reconocimiento desde Frecuencia. O sea, después de la pausa tenemos también otros ganadores de esta competencia. Recibo a Ismaray Yero, quien en este caso es el segundo lugar en la carroza de Siboney, pero tenemos primer lugar en la carroza infantil y Alberto Maceo, el amigo Betty, que también llega en esta ocasión como ganador del primer lugar en la carroza estudiantil. Bienvenidos ambos. Gracias por estar. Estamos ya en los minutos finales de la revista, pero queremos cerrar de esa manera como es este paseo de carrozas y comparsas. Háblanos rápidamente de cómo fue el trabajo con los niños y también la carroza, para que entonces Betty también cierre la intervención. Bueno, buenas tardes. Primeramente, nosotros en la Casa de la Cultura, a través del proyecto de niños, respaldado por la UNICEF, que es muy importante también recalcarlo, realizamos el trabajo coreográfico con el trabajo de mesa y, bueno, resultó ganador. Nosotros hicimos el trabajo de niños, que conjuntamente con el vestuario, un trabajo de nanas muy importante. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. Donde mantuvimos tres etapas diferentes donde nuestros niños o nuestras niñas juegan con sus muñecas, juegan con sus aros y, bueno, el trabajo con la cesta, que fue lo que realizamos. Nosotros agradecerle a los padres, muy importante, por el apoyo que nos brindaron y felicitar a las niñas de la carroza, a las cubanitas de la Casa de la Cultura, 20 de octubre. Qué bien. Por otra parte, la carroza juvenil del reparto de Siboney, bueno, obtuvimos el segundo lugar. Merecido también trabajo de la directora Tamara Fonseca Guerra, que nos está viendo en estos momentos. Felicitarla a ellas y felicitar también a las niñas, que, bueno, para ellas este fue no un segundo lugar, sino fue un primer lugar. Muy reconocido también. Bueno, pues yo te exhorto a que sigan preparándose para que la edición 2020 también sigan obteniendo estos resultados. Hablo con Betty rápidamente. Dime de la carroza estudiantil, cómo te fue este año, cómo acogieron tus muchachos este primer lugar. Bueno, la carroza estudiantil, te diré que todo fue de maravilla. Nos preparamos desde el mes de mayo, estuvimos haciendo el trabajo ese. Y ahí salió los resultados, agradeciéndolo mucho al coreógrafo Ismael, que se esmeró mucho el trabajo que hicimos en conjunto. Y agradecer también y saludar desde aquí mismo, ¿no?, al compañero Oscarito, que fue el diseñador y el creador de todos esos vestuarios, para que el desfile del carnaval, tanto de comparsa y carroza, saliera con ese tanto colorido y ese brillo que tuvo. Y ya, y como siempre, como dices, las carrozas se esmeraron bastante, lucharon hasta el final, pero como siempre tiene que haber un ganador. Y este premio también se lo dejo agradecer mucho, que me apoyó mucho a mi esposa, que en estos momentos se encuentra embarazada. Ah, felicidades para usted y para ella. Y mucho apoyo, porque ella era una cosa, y ya te sabe, y lo demás es prepararse para el año que viene. A ver, tuve un premio a la mejor bailarina, que fue la compañera Rocío, y ya te sabe. Bueno, pues muchísimas felicitaciones a Ismaray y también a Betty y a todos los que participaron en este colorido carnaval Bayamo 2019. Yo le invito a que usted se mantenga mañana a partir del mediodía con nosotros aquí en Frecuencia 12, el programa de la familia Aramense. Excelente tarde.